En el gimnasio del Liceo Leuterio Ramírez de Osorno, se hizo entrega de 100 kits de aseo para adultos y adultas mayores de la comuna. En el lugar, el alcalde Emeteio Carrillo señaló que estamos finalizando este año 2021 con distintas actividades y qué mejor manera de hacerlo que regalando alegría con pequeños aportes que sabemos que para ellos serán de gran utilidad. Estamos, obviamente, felicitando un año 2021 con diversas actividades y hemos llegado hasta acá, hasta el gimnasio del Liceo Leuterio Ramírez para juntarnos con 100 adultos mayores a quienes les hemos hecho entrega de un aporte, una pequeña donación de parte del municipio como una manera de despedir el año de una forma hermosa, compartiendo con ellos, porque sé que esto que hemos hecho entrega para ellos va a ser de mucha utilidad. Estoy acá junto con el representante de la Unión Comunal de Adultos Mayores de Osorno, don José Monsalve y, obviamente, aprovechando esta oportunidad, a todos nuestros adultos mayores de nuestra comuna de Osorno, quiero expresarles un feliz año 2022. Quiero aprovechar la instancia, dijo el jefe comunal, para ratificar mi compromiso para avanzar en proyectos que mejoren su calidad de vida, sostuvo. Esperamos seguir trabajando juntamente para lograr avanzar en todos esos proyectos que queremos, obviamente, para Osorno y, con ello, permitir mejorar la calidad de vida de nuestros adultos mayores e ir generando una ciudad mucho más amigable para que ellos puedan vivir. Así que, un abrazo cariñoso para todos nuestros adultos mayores de la comuna de Osorno. En nombre de las personas beneficiadas, el presidente del grupo, Emanuel de Rahue, José González, agradeció el aporte y las excelentes relaciones que ha logrado concretar con la nueva administración comunal. En representación de ellos, vengo a agradecer también las gestiones que ha hecho nuestro alcalde, conjunto con la asistente social Grisel. Y esto nos da un aliciente de que no estamos solos. Siempre ha estado preocupado de nosotros y agradezco, como le digo, todas estas gestiones, porque, en realidad, hay adultos mayores que realmente lo necesitan. Así que, no me queda más que desearles las gracias y agradezco a todos mis adultos mayores que pasen un feliz año nuevo y que, ojalá, todas las gestiones que nuestro alcalde nos ha comunicado sean realidad. Para el próximo año, se espera concretar una cantidad importante de obras para las personas de la tercera edad, tanto del campo y la ciudad, debido a la urgente necesidad que tiene este segmento de la sociedad.